Hace cuatro años que recorro cada uno de los barrios de esta ciudad. Hace cuatro años que veo cómo le pones el hombro al país, que te escucho y sé de tus preocupaciones. Sé que te aflige la inseguridad, las drogas. Sé que renegás con la atención en los centros de salud y en los hospitales. Sé que buscas trabajo y no lo encontrás. Sé que querés tu vivienda y no la lográs. Desde la Cámara de Diputados voy a seguir trabajando para vos, para solucionar estos problemas. Juntos lo podemos hacer.